Estoy probando esa nueva mascarilla y no puedo ni hablar ¿Qué les parece? Yo estoy puso tiesa, así que No creo que va a durar mucho Pero buenos días Ahora sí estoy presentable para salir aquí en el canal Bueno, entre comillas Porque estoy Fatal Pero es que hoy es un día, mi día libre Y estoy limiando un poquito la casa Ordenándola, porque durante la semana no Estamos mucho aquí y entonces Está hecho un poco un desastre Estoy lavando ropa, si escuchan la lavadora Estoy haciendo cosas de ama de casa Vamos a cocinar Voy a... bueno ya he hecho Bastante las tareas de ama de casa Y creo que haré pasta, pasta con lomo de cerdo Es una receta que una amiga me dio Y pues me gusta, me gusta bastante Y ya verán más o menos como se hace O como la hago yo Entonces estén pendientes Yo pongo una olla con agua más o menos así Y creo que es muy poquito por cierto Pero si veo que es muy poquito Yo creo que no, está bien Y le coloco un poquito de aceite de oliva Poquito, poquito, poquito Y este, un poquito de sal Y listo Dejo que hierva la cocina Y la olla Entonces mientras tanto voy preparando lo que es el humo Lo que voy a colocar para este Hacer cocinar el humo de cerdo Es cebolla, un poquito de cebolla Un poquito de pimentón rojo Y zanahoria No sé por qué me provocó Yo nunca le pongo zanahoria Pero este, sí Le voy a poner un poquito de zanahoria Un poco Y lo sé mamá Sé que estás viendo este video Y sé que estás criticando mis cortes Y mis habilidades de corte Pero no, no, no Puedo ser tan perfecta como tú Así que a la hora de cortar cosas Así que sé buena conmigo Puse este sartén Que creo que está perfecto Porque no quiero ponerlo tan grande Y unas gotitas de aceite Porque no me gusta cocinar con mucho aceite A pesar de que sea aceite de oliva No me gusta Y coloco las cebollas Lo estoy colocando así porque Por lo general lo coloco todo de una vez Pero como les estoy grabando Este, coloco las cebollas Y Dejo que Este Se cocinen un poquito Si hacen esta receta Traten de que el lomo Quede así Súper pequeño Porque esto por lo general Cuando se cocina Se pone un poquito más grande Un poquito más grande Y traten de ponerlo así Chiquitico Chiquitico Ok No les voy a poder seguir Grabando sobre la Receta que le estaba haciendo Porque me corté Me volvió un pedazo de dedo Horrible Jofa me va a curar Perdón Ya la mano Tranquil Chiquitico ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo? Verá de vez a la mano Concierto Tengo a la fe aquí terminando la receta porque no las quería dejar sin receta y básicamente luego de que piqué el piqué el lomo de cerdo lo condimenté con ajo en polvo pimienta, perejil y orégano y lo coloqué aquí a que se cocine un poquito y luego le coloqué salsa de tomate para que agarre el sabor y obviamente la pasta y ya se está terminando, ya la pasta se hizo y ya fue a terminar el almuerzo porque yo, o sea no se imaginan lo doloroso demasiado doloroso y básicamente así quedó ay me da mucha raya que no les pude mostrar bien 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 el paso a paso porque siento que no aprendieron mucho de mi receta de pasta con lomo de cerdo pero es que en serio ustedes no saben o sea estaba abriendo la bolsa de la pasta y no podía abrirla con mis dedos entonces buscó un cuchillo y paso esto me huele un pedazo de carne me huele demasiado y lloré como una niña pero gracias a Dios a veces estaba aquí y me curó la verdad quedó muy buena la pasta bueno todavía no la he probado pero tiene un olor exquisito estoy en casa no fui al carrusel porque me mintieron por allí por allí por allí por allí me mintieron y no me llevaron al carrusel no estaba lastimada y si el caballo de la maquinita te mordía iba a ser un problema ¿en serio? me enseñé la cortada de panes graves para puntos y todo en serio es muy grave pero no me llevó bueno quedamos aquí vamos a ir el domingo así que bueno desperdicie mi vida libre estoy viendo de Big Bang Theory miren chocolate blanco las cosas del primer mundo y sus banditas esta es la bandita especial para dedos uno la pone así ya vamos a ver que se enfoque ahora le quita el plástico pone el dedo así se apoya así ya estaba 6 y queda bien hechicito como antes se jodió el dedo muy interesante